¿Qué tal mis curiosos? Ya saben, yo soy el químico Ivanovich y el día de hoy les voy a mostrar la feria Chiapas, la feria del pueblo. Ya han pasado años y pues lamentablemente no hemos tenido nuestra feria que tanto nos gusta a los chiapanecos. El día de hoy les voy a mostrar cómo es que se encuentra la feria Chiapas. Esperemos, no sé la verdad, pero esperemos que este año haya feria. Es muy importante que se tome en cuenta la cuestión de la pandemia, que fue por eso que se ha suspendido estos años. Yo considero que primeramente todo esté saliendo bien, haya feria. Y si las autoridades sanitarias consideran que todavía no es prudente realizar la feria, pues es la mejor opción para todos. Acompáñenme a este recorrido mis curiosos. Ahorita estamos a un costado de la feria Chiapas y miren, este es el estacionamiento. Recordemos que está la entrada principal y de este lado pues también es otra entrada. Miren, así es como se encuentra el día de hoy la feria Chiapas. Vamos a ir recorriendo para que ustedes lo vayan viendo. Miren, acá mis curiosos, si recuerdan acá es donde está la taquilla. Y acá es donde tú podías comprar acá tus boletos. Incluso yo recuerdo que si comprabas tu boleto y dabas no sé como 15 o 10 pesos más, te podías tener acceso a que en la entrada te dieran una cerveza. Y pues ahí estaba pintado de feria Chiapas y el año que le correspondía. Y miren, así es como se encuentran ahorita las taquillas. Miren, para que lo puedan ver, está totalmente abandonadas, totalmente maltratadas. Miren, así es como se encuentran mis curiosos, miren. Totalmente destruidas, totalmente abandonadas. Miren mis curiosos, así es como encontramos ahorita lo que es la feria Chiapas. Yo no sé mis curiosos, si este año va a haber feria Chiapas. Recordemos que nuestra feria Chiapas fue suspendida por la pandemia. Entonces no sabemos si va a haber. Obviamente ahí ya depende de las autoridades sanitarias. Y si es necesario volver a suspenderlo mis curiosos, pues hay que suspenderlo. Y si ya hubiera la oportunidad de que nuevamente hubiera feria, pues todos estaríamos muy contentos y felices. Porque nos gusta venir, es un medio para los chiapanecos, para distracción. Ya que hay juegos mecánicos, está la feria de ganadería. Están, puedes comprar diversas, diversas cosas. Hay muchas cosas en la feria Chiapas, muchísimas cosas. Artesanías, muchas, muchas cosas. Para los chiapanecos, definitivamente es algo que nos distrae muchísimo. Muchísima. Muchísima. Esta, mis curiosos, es la entrada principal a la feria Chiapas. La última feria que hubo acá fue la del 2019. Ahí lo podemos ver, normalmente la feria es del 29 de noviembre al 15 de diciembre, como lo podemos ver de este lado. Miren, del 29 al 15 de diciembre es cuando se celebra nuestra feria, la feria del pueblo. Pero así es como se encuentra ahorita actualmente nuestra feria. Hemos estado ahorita hablando con las personas que están acá, nos comentan que aparentemente este año, el año 2022, si va a haber feria. Es lo que nos comentan. La realidad de las cosas es que no es una información oficial, pero pues es lo que nos dicen. Miren acá, nos vamos a acercar a las taquillas. Estas son las que eran las taquillas. Y miren, definitivamente si la feria Chiapas va a reaperturar este año, si va a necesitar su mantenimiento porque si se encuentra bastante, bastante, bastante deteriorado. Una de las cosas muy interesantes de que igual cuando tú venías a la feria estaban lo que son las tarifas de taxis. Ahora sí que para que no se pasaran de lanza con nosotros y pues ahí claramente, miren, mis curiosos, ahí están las tarifas de taxi para que nadie se pasara de lanza. Miren, ahí está por zona, la zona 1, 45, la zona 2, 60, la zona 3, 70, zona 4, 75, zona 5, 80, zona 6, 95, zona 7, 100, zona 8, 100, zona 9, 120. Y foráneos, pues ahí está Berreosabal, Chiapas, 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 San Fernando, o sea, esto era lo que nos ayudaba mucho a las personas que veníamos a la feria porque no faltaba quien se quería pasar de listo. Y pues tú ahí llegabas, salías acá con las copitas encima o ya todo enfiestado o pasando una buena noche y pues te acercabas a checar la lista de precios. Luego me llama mucho la atención, miren, mis curiosos, ya tiene mucho tiempo que no había visto una cabina telefónica. Miren, wow, se imaginan ya cuánto tiempo sin ver una cabina telefónica. Ya recuerdo cuando se usaban las tarjetas de 50, 100, 200, 500, algo así, la verdad, no estoy muy seguro, mis curiosos. Pero pues en esta cabinita le hablabas a tu jefe, a tu jefa para que te viniera a traer, a tu novia, a tu novio. Bueno, ahora sí, a quien se te pegara la regalada gana, tú le marcabas para que te viniera a traer o para que se lanzara acá a la feria y pues que se armara una buena noche de compas o una buena noche con la familia. Miren, mis curiosos, nuestra feria Chiapas. ¿Ustedes qué creen? ¿Será que sí habrá feria este año? Bueno, mis curiosos, este ha sido el recorrido por la feria Chiapas. Es un misterio, ¿será que habrá feria este año, nuestro año, el 2022? Pues la verdad yo no sé, pero actualmente así se encuentra nuestra feria. Yo ya sé perfectamente que a los chiapanecos en diciembre es algo que nos encanta venir acá. Hay transportes en todos lados para que tú vengas acá a la feria. Ahora sí que si las autoridades sanitarias consideran que todavía no es prudente reaperturar nuestra feria Chiapas, pues hay que esperar, mis curiosos. Y si ya es prudente empezar la feria Chiapas, pues a venir, bandita. Pues bueno, mis curiosos, yo soy el químico Ivanovich y pues ya saben, nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!